Señoras autoridades, a la gente de Bantrado, a la gente de Secretaría Centroamericana, emocionado la verdad, llegó el día, llegó ese día tan esperado, cuánto lo sufrimos, cuánto lo queríamos, no lo pudimos hacer en la vuelta del año pasado, teníamos una gran competencia complicada contra el coronavirus, pero hoy señores, estamos contentos, hoy estamos agradecidos con Dios primeramente y agradecidos con Ayuri. Yo quiero hacer bien breve porque estamos agradecidos con Ayuri, están ayudando a los niños con cáncer, están ayudando a la gente que tiene problemas.